¡Atención! ¡Tenemos una nueva parca! Nueva parca. Atentos todos. ¡Preparaos! ¡Usemos la tirolina! ¡Vamos por vuestro regalo de cumpleaños! ¡Atención! ¡Atención! ¡Divide! ¡Ya estamos en el anillo! Creo que daré unas vueltas corriendo para divertirme. ¡Atención! ¡Exploremos por aquí! ¡Un pack de supervivencia! ¡Un pack de supervivencia! ¡Hola! Aquí hay un escudo de emergencia. Nivel 2. ¡Elección de asiento! Puede que haya algo bueno por aquí. Ronda 3. Empieza la cuenta atrás del anillo. ¡Un pack de supervivencia! 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 Vayamos por aquí. Puede que haya algo bueno por aquí. Tirolina, desplegado. 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 El anillo está en las proximidades. Menos de un minuto. No se puede que haya algo bueno por aquí. Diez segundos hasta que se cierre el anillo. ¡Vamos, vamos, vamos! Recargando. El anillo se mueve. ¡En marcha! ¡Ya! ¡Corred! Recargando. Solo quedan dos pelotones enemigos. Aquí hay un subfusil Prowler. Parece que eliminamos a la parca. ¡Fantástico! Aquí hay una amenaza. ¡Vamos, tío! ¡Me disparan, amigos! ¡Esto tarda demasiado! Recargando mis escudos. ¡Me estoy reparando! ¡Lanzando plataforma de salto! ¡Amenaza avistada! ¡Amenaza avistada! Recargando escudos. ¡Y aún me están disparando! Recargando. Es solo un rascuño. Un momento. Treinta segundos. El anillo está cerca. Exploremos por aquí. No importa. Venida por vuestro regalo de cumpleaños. ¡Me están disparando! Aquí hay un enemigo. Cargando escudos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Recargando. Usando garcio. Recargando. Reparando. Por aquí, vamos. Contacto con amenaza. Exploremos por aquí. Veo enemigos aquí. Recargando mis aspiros. Reparando. Usando garcio. Uno más al bote. Anillo cerca. Un minuto para que se cierre. Vaya. Ese era el último. Atención, me están disparando. Ahora me voy. Solo estoy recargando mis escudos. Me estoy poniendo. 45 segundos. 45 segundos. Pero podemos llegar simplemente a tanto. Recibiendo daños, amigo. Recargando. Un enemigo ha sido derribado. Se ha proclamado. Un enemigo ha sido derribado. 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 Gracias.